Bueno pues hola a todos y bienvenidos a Pokémon Rubí Omega y en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es capturar a Ho, vale? Entonces lo que vamos a hacer es ir primero a ver cómo se consigue el objeto principal ese para poder conseguir a Ho, o sea para poder conseguir la campana, la campana concha esa, la campana, se me olvida hasta el nombre, la campana clara. Entonces esto solamente en Rubí Omega, vale? En Zafiro Alpha sería campana oleaje, vale? Entonces está aquí en problema el profesor Abedul parece, como siempre. Vamos a ver qué le pasa hoy a este men. Le persigue la mujer o qué? Madre de Dios. A ver, vamos a ver qué Pokémon me da ahora. Ojo, Chimchar, vale se viene el Chimchar, esto es un Infernape de cabeza. O sea, full equipo iniciales de tipo fuego quitando a Dilan, he cogido todo de tipo fuego realmente. Pero bueno, así que lo que voy a hacer ahora es... Vale. Lo primero es que termine de hablar el profesor Abedul este. Así que vamos a ver. Ok, bro. Un saludo mi pana. Vamos a hacer vuelo hacia Portual, porque en Portual es donde tenemos que coger, nosotros tenemos que ir aquí, vale? Amarlo a mar. Entonces primero hay que ir volando hacia Portual y ahí voy a coger a mi Tentacruel porque también necesitamos buceo. Entonces, ¿qué necesitamos para conseguir el escáner? Necesitamos, obviamente, surf, buceo y un par de huevos, básicamente. Entonces ya con el escáner podríamos capturar a el... Jo, vale? Entonces, vamos a ver. Vamos por aquí. Vamos hacia esta zona. Aquí hacemos surf. Y ahora... Vamos a ir hacia el... Malvamar, vale? Entonces vamos por aquí. Intentaré... Espérate, voy a utilizar un repelente porque no me fío ni un pelo, ¿sabes? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... ¿Dónde están los repes? Los repes, los repes, los repes, los repes... Repelente máximo, ¿no? Ahí estamos. Ahí estaría. Y vamos hacia la izquierda. Que ahí es donde se encuentra el barco de Malvamar. Bueno, el barco de Malvamar, no. El barco se llama Malvamar. Entonces, vamos por aquí. Vale? Intento esquivar a todos los entrenadores. Y ahí estaría el barco, ¿vale? Chicos. Entonces, entramos a esta zona. Y por aquí... Subimos por esta cuesta. Vale? Esta... Y entonces... Vamos por aquí. Vale, pues esto... Vamos a coger estos objetos. Espero que no... Madre mía, ahora hay que salir zumbando para arriba, ¿eh? Corre, corre, corre. Vale, 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 vale. Vamos por aquí. Y... Cuidado de no caernos. A ver por dónde es. Cuidado de no caernos, por favor. Para que hay una MT. Danza lluvia, bueno. Danza lluvia no es que sea... Mi ataque favorito. Pero bueno, entramos por aquí. Y ya estaríamos dentro, ¿vale? Entonces, ahora lo que hay que hacer es... Esquivar a todos estos chavalillos. Vamos por aquí. Madre mía. Repelente deja de hacer efecto. Lo voy a seguir utilizando por si acaso, ¿vale? Entonces, vamos hacia abajo. A la izquierda no podríamos ir. Pero cogemos estos objetos, que es un repelente máximo más para nuestra colección de repelentes. Y hacemos surf aquí, ¿vale? Entonces, hacemos el surf aquí. Y aquí hacemos buceo, ¿vale? Sencillo. Muy sencillo. Ok. Vale, pues una vez hecho buceo, lo que hay que hacer es bajar hacia la parte más baja del barco. Y es siguiendo estos caminos, ¿vale? Entonces, aquí estamos ya abajo. Y esta ya sería la parte más baja del barco, ¿ok? Entonces, hay que... El Zahori no se puede utilizar, ¿vale? Entonces, hay que buscar el escáner que estaría aquí, ¿vale? Entonces, como no se puede utilizar, hay que ir presionando la A, pero está aquí. No hace falta tampoco presionar la A. Está justamente aquí. Sacas captura o foto y ahí lo tenéis. ¿Hay algún tío que emite una luz tenue? ¿Quiere recogerlo? Sí. Y es el escáner, ¿vale? Entonces, ahora hay que ir hacia Portual. Y una vez en Portual, vamos a donde está el Capitán Babor. Y le damos el escáner para que nos dé el objeto que necesitamos para el... Vale, ahora no voy a usarlo. Para el... La campana clara, ¿vale? Entonces, no sé si el Capitán Babor está aquí. ¿Este? Ah, mira. Eh, eso que llevas es el escáner de Malvamar, si no me equivoco. Seguro que nos ayuda a nuestras exploraciones. Ah, sí. Como quien no quiere la cosa, me lo prestarían. Venga, sí. Te lo doy. Muchas gracias. Nos será de gran ayuda en nuestras investigaciones. Para que veas que estoy agradecido. Te voy a dar la campana de aquí. Bien bonita, ¿vale? La campana clara. Entonces, con la campana clara podemos ir a capturar a Jó. Las campanas son objetos que aparecen en las antiguas leyendas de la región de Yoto. Esta concretamente me la dio alguien de aquella región con quien trabajé en Malvamar. Si mal no recuerdo, me dijo que su familia a lo largo de muchas generaciones tenía como cometido realizar una danza un tanto especial. A los hombres no se les permitía tomar parte. Y por esa razón decidió venir a trabajar aquí. La llevaba siempre prendida en su cartera. Y a veces, cuando estaba en Malvamar, tintineaba y emitía un extraño destello. No sé. Esa campana estaba rodeada de misterio y fascinación. Por eso la he conservado todo el tiempo. Pero ahora quiero que seas tú quien la guarde. Ok, pues ahora tenemos que ir hacia Malvamar. De nuevo, otra vez. Y Jó sale al 50. A ver, lo suyo sería capturarlo, obviamente. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a intentar. Esa captura que sea bastante sencilla. Mira, la campana está brillando levemente. Ojo, ¿eh? Los repelantes siempre son claves. Entonces, esto por aquí no es, ¿no? Ya sería una risa que fuera... Ah, mira, mira, ahí está el anillo. Vale, es por ahí. De lujo. Hay un anillo misterioso flotando. Una especie de energía mística emana del fondo del agujero. ¿Quieres verlo de cerca? Pues, claro. Claro. Bueno, voy a repetir los pasos. Para capturar a Jógo a modo de resumen. Y los pasos serían los siguientes. Lo primero, vamos hacia Portual. Porque desde allí es de donde tenemos que salir. Lo siguiente, el siguiente paso sería ir hacia... Bueno, a ver, el Pokémon para coger a los Pokémon que serían... Un poco de tipo agua, vaya. Porque tienen que tener surf importante y buceo también muy importante para poder conseguir el escáner. Entonces, una vez ahí, en Portual, vamos hacia Malva Mar, que sería el barco ese. Y llegamos allí, entramos, vamos hacia la parte más baja, utilizamos surf, utilizamos buceo, que lo necesitamos, obviamente. Y vamos hacia la parte más baja, y cogemos el escáner, que estaría en el último piso en el suelo. Entonces, una vez conseguido el escáner, vamos hacia Portual. Y en Portual le damos el escáner al Capitán Babor, ¿vale? Y una vez le damos eso, él nos va a dar la campana clara o, si estamos jugando Zafiro Alpha, la campana oleaje. Concentración, tío. La campana oleaje, y con eso, ya podríamos ir hacia la zona. Entonces, para capturar el juego, en el sitio en el que estábamos, en la parte más alta, y para capturar la Lugia, tenemos que volver hacia donde estaba el escáner, porque allí se encuentra su anillo, ¿vale? Y... Let's go, tenemos a Ho-Oh, vamos ahí, al lío. Bueno, pues nada, ya tenemos capturado a Ho-Oh, en el equipo. Así que, primer legendario... Bueno, primer legendario no, porque tengo varios, pero... Sí, primer legendario capturado de... De este... De esta serie extraña que voy a hacer, capturando legendario. Así que, nada, voy a dejar el episodio este por aquí. Y, en el próximo, intentaremos capturar a otro Pokémon legendario, ¿vale? Entonces, espero que os haya gustado y os haya servido esto. Así que, nada, comentar y compartir el vídeo se agradece. Y un pedazo de like, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!